¡Pues, vamos! Hoy caemos los latidos de tu puerta Dejarla abierta, puedo ser yo Hoy caemos los latidos de tu corazón Dejarla abierta, puedo ser yo Hoy caemos los latidos de tu puerta Dejarla abierta, puedo ser yo Hoy caemos los latidos de tu corazón Dejarla abierta, puedo ser yo Hoy caemos los latidos de tu corazón Obside mi cuerpo, mi cuerpo El mismo tiempo, el mismo lugar La lucha en mis ojos Y ya está en el nuevo lugar Ya en tus ojos, ya en tus ojos Cuenta de mis combativos en mi puerta En cada vida puedo ser yo Cuenta de mis combativos en mi puerta En cada vida puedo ser yo Cuenta de mis combativos en mi puerta En cada vida puedo ser yo Cuenta de mis combativos en mi puerta Consigo en tu cuerpo, mi cuerpo En el mismo tiempo, en el mismo lugar Alguien que brilla en mis ojos Me gusta matar en otro lugar Que brilla en tus ojos Que brilla en el mismo lugar Que brilla en tus ojos 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 Gracias por ver el video